¿Puedo pedirle a todos los representantes de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara? ¿Puedo pedirle a todos los representantes de la Cámara de la Cámara de la Cámara? ¿Puedo pedirle a todos los representantes de la Cámara de la Cámara de la Cámara? ¿Puedo pedirle a todos los representantes de la Cámara de la Cámara de la Cámara? ¿Puedo pedirle a todos los representantes de la Cámara de la Cámara de la Cámara? ¿Puedo pedirle a todos los representantes de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara? antes del 15 de julio del 2013 tienen el derecho al cambio de constitución la licencia de servicio particular la de votos, la de calle y también la de servicio público que es tenencia para el servicio público pero bien en este servicio particular se tiene que ver son más de 3 millones de 700 mil personas las que tienen licencia de servicio público en el servicio público pero vigente para el servicio particular y más de 6 millones 400 mil la licencia de servicio particular antes del 15 de julio del 2013 en total más de 10 millones de domingos tienen derecho al cambio o constitución práctica de su licencia si al gobierno nacional a cabeza del ministerio de la Estado realmente le interesa cumplir la ley y no apropiar a los ciudadanos debe de manera independiente ordenar el inicio en todo el territorio nacional como de nivel primal administrativo de Santander la distribución rápida de la licencia de producción la disminución la disminución del proceso de la renovación de la licencia de producción de servicio público el ciro para este servicio pero vigente para el particular y la devolución de los recursos a quienes teniendo de hecho la distribución práctica se les cobró en cuanto a la renovación el ministerio del transporte debe de manera independiente dejamos de recordar a la salud colombiana para el camino de la renovación ya que tiene derecho a la distribución rápidamente pues ha sido donde no es este decreto y ha sido que la publicó el tribunal administrativo de Santander en el municipio de la corte finalmente quiero decir al presidente que se le gusta muchísimo poder dar esta buena noticia a todos los colombianos como quiera que el ministerio del transporte está en movimiento controlado por él a mí le conviviera a diciembre que el caballo se decía el próximo 30 de febrero llama la atención en este momento también de mis compañeros de la comisión cerca de la cámara de representantes en un debate de control político que se hiciera la ministra de transporte no puede ser una lucha de las instituciones hoy he sido la lucha de todos ustedes porque como bien contigo esta no fue una lucha de los puertos ni en busca de populismo sabíamos que tenía una razón y fue este congreso el que aprobó esa distribución práctica ojalá el ministerio el gobierno nacional tenga la garantía de reconocer que lo que es el ministerio de vista se le debe a la economía para la palabra de la ciudad muchas gracias señor presidente firma esta constancia se le va a dar la propuesta el presidente del movimiento político el doctor Panasatel Trabajaló y lo le espera a ella representante de la Cámara Popular muchas gracias señor presidente gracias muchas gracias a la próxima gracias Gracias.